Mi niño se llama Samuel Ulises Flores Vivar, pues él nació con microcefalia congénita. Cuando él anunció de que en Tlapa se iba a construir un CRIT, Teletón, yo pues me puse muy contenta. Dije que bien, le digo que bien por nuestro presidente, porque así, digo, muchos niños van a salir beneficiados. Digo, Samuelito, pues lo voy a llevar a sus terapias y sobre todo recibir la atención de los especialistas. Mi gran anhelo es de que con el CRIT, Samuelito se pare, pueda dar sus pasos. Son seres humanos. Estos pequeñitos nos necesitan y necesitan del amor y de la atención de todos. Gobierno de México